Hoy es nuestro segundo día de actividades y la agenda pinta a estar buenísima. La primera actividad con la que vamos a iniciar hoy es la visita al teleférico de Quito. Vamos a partir de 2.900 metros aproximadamente y vamos a llegar a cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Obviamente allá vamos a sentir más el frío, el aire va a ser un poco escaso, pero esto no quiere decir que uno no pueda hacer esta actividad que es completamente segura a bordo de unas cabinas bien equipadas que nos van a llevar a un ecosistema que es maravilloso y es el páramo. Y recuerden que pocos son los países que tenemos la ventaja de tener este ecosistema, entre ellos Colombia, Ecuador y Venezuela, así que es un super plan recomendado para que ustedes lo hagan. Entrar a este teleférico cuesta 8.50 dólares.